En la libreta, después de sus pensamientos, ustedes son reos Soy estricto con mi verso, es una bestia lirical El pensamiento perverso, no me gusta hablar de más Llego a taco con sigilo como un feroz animal Solo un movimiento inerte y puedes quedar fatal Busco desahogar mi mente, intelecto muy confuso Mi lapiz inteligente va escribiendo tu final Los obstáculos son muchos y a pesar de adversidades Y mis problemas mentales, yo los voy a superar En las calles hay problemas que tú pones en tus temas Pero con mi aquí el problema es que no eres real Si lo viven no eres Hey que transabanda, bienvenidos una vez más a Rap Under Channel A esta sección que es Entrevistas Under Ahora en esta ocasión no traigo ningún rapero Ahora traigo a un diseñador gráfico Él ahorita nos está ayudando con el diseño del pueblo de la H Para que lo miren, para que lo chequen Y también nos está llevando la imagen de Rap Under Channel De aquí del canal, ahí también se los voy a dejar para que la chequen Ahí va a estar apareciendo en la pantalla Y pues sin nada más que decir hay que se presente mi compa Brook Enríquez ¿Qué onda compa? ¿Cómo andas? Hola Chino, pues muchísimas gracias Weando chingón Aquí a full en la ciudad Ahorita está el clima chingón Entonces pues vamos a grabar sin pedos A huevo, pues este Es una entrevista diferente Porque pues estamos a larga distancia Pero pues ahorita ya todo se puede Pues sí, afortunadamente por las redes Y también por la magia del celular Podemos ahorita estar grabando Y ya al ratillo con la edición va a quedar chingón A huevo hay para que estén al pendiente Y vamos a preguntarle unas cosas Para que sepan de él Y para que sepan a qué se dedica ¿Listo? Claro Listo, listo Ok, pues primero Danos tu nombre Y pues si quieres también danos tu edad Bueno, yo soy Brook Enríquez Y tengo 23 años Estudié la carrera de diseño y comunicación visual En la facultad de artes y diseño en la UNAM Soy egresado Ya tiene un año que egresé Y ahorita estoy trabajando como diseñador freelance Estoy, como bien dijiste hace rato Llevando el diseño y la parte creativa del pueblo de la H Simón, ya saben También pues he trabajado con otros artistas de Chicago Y actualmente estoy trabajando con un beatmaker mexicano Estamos haciéndole ahí su identidad Este, pues si hay para que estén al pendiente también aquí en Chicago Y donde quiera que estén Para que le manden mensajes a mi compa Brook Aquí van a estar sus redes sociales también Y pues también si quieres dinos las de una vez Sí, bueno en Facebook aparezco como Brook Enríquez Illustration En Instagram estoy como arroba Brook Enríquez También en Behance o en Pinterest o en Vimeo Me pueden encontrar como Brook Enríquez Y pues ahí pueden checar algo del trabajo que he estado haciendo Que igual ahorita pues les voy a platicar más de lo que he desarrollado estos años Este, pues también nos puedes decir de Disculpa Sí, no te preocupes Este, también nos puedes decir de dónde eres y dónde vives Si pueda Sí, claro No es que esté siendo investigado por la CIA Pero sí, yo soy oriundo de la Ciudad de México Llevo pues prácticamente toda mi vida viviendo aquí En una bonita delegación llamada la Magdalena Contreras La MC Y pues a mí me llamó mucho la atención Desde que yo iba en la secundaria Tenía amigos que se dedicaban al graffiti, ¿no? Hacían writings o hacían algunas bombas ahí de manera ilegal en la escuela O fuera de la escuela Entonces, a partir de ahí me empezó a llamar muchísimo la atención La cultura de la calle El dibujo fue algo que ya traía como en las venas, ¿no? Mi abuelito Él trabajó en una fábrica textil muchos años Y se dedicaba también a imprimir en manta O él mismo hacía los dibujos a mano Entonces, como que eso me llamó muchísimo la atención Tenía algunos dibujos Y sobre todo también porque me influenciaba mucho por esas revistas de graffiti Como la Rayarte o la Black Book Coleccionaba un chingo esas revistas Por ahí las tengo, de hecho Ahí en mi biblioteca Pero fue hasta que entré a la prepa Que empecé a ver como los planes de estudio de la UNAM Y lo que ofrecían Que descubrí esta carrera llamada Diseño y Comunicación Visual Es una carrera de cuatro años Y pues en el último año de la carrera Me especialicé en medios audiovisuales e hipermedia Pero digamos que la ilustración siempre fue como lo que me movía O lo que me llevó a estudiar y a trabajar en lo que hoy estoy trabajando ¿Y entonces desde cuándo fue que descubriste tu pasión por este arte? Pues podría decirse que Como te decía, desde chiquito Me ha interesado el dibujo o hacer creaciones Pero todo surgió Aquí tengo un pequeño material Con este álbum Que es un álbum de Sonido Gallo Negro Sonido Gallo Negro es un grupo mexicano Que hacen cumbia psicodélica Entonces yo una vez De hecho estaba en el En el Centro Nacional de las Artes Aquí en Tlalpan Y descubrí Que iba a tocar este grupo Entonces a mí me llamó la atención Antes de que empezaran a tocar Todavía no los conocía ni nada No sabía ni Ni quién chingados eran Pero me llamó muchísimo la atención Como el diseño de la portada ¿No? La gráfica Que es de un diseñador Que después Tuve el placer de conocer Se llama Jorge Alderete O el Doctor Alderete Y a mí desde ese momento Me atrapó y dije Yo quiero hacer esto también O sea, me gustaría a mí hacer el arte de algún disco Para una banda Me gustaría Poder ilustrarles a personas como estas Aquí hay otro ejemplo de álbum De sonido gallo negro Los interiores O sea, como que todo el arte de un disco Debe estar en armonía Para que puedas transmitir el concepto Que el artista está diciendo Con su lírica Con su música Pero todo eso lo debes englobar en un dibujo O en una gráfica Y ahí es donde entra como lo complicado Sí, porque sí es lo que me he fijado Que cuando Cuando haces tú Como un diseño Bueno, lo que nos has hecho a nosotros Como que quiere reflejar Lo que representa Lo que nosotros estamos transmitiendo Con base a lo que tú Estás diseñando Exacto Sí, y de hecho Bueno, así como Como he trabajado contigo Es un formato que a mí me gusta Pues Trabajar con todos mis clientes ¿No? Que es La retroalimentación Primero hacer una especie De De estudio Acerca de De con quién estoy trabajando Cuáles son sus intereses Incluso Más allá de la música Que esté haciendo No sé Gustos personales ¿No? ¿Qué te gusta leer? ¿O qué te gustaría a ti? Como por ejemplo Reflejar en tu música Alguna cultura Algún libro Entonces Todo eso Ahí me lleva a crear Una especie de mood board En el que reflejo Ah, bueno Pues a este güey le gusta No sé La cultura hip hop De los años 70 ¿No? Entonces Pues ahí nos vamos Más o menos Con ese tipo de conceptos Y Sí A pesar de que Con ustedes Principalmente Bueno, que ustedes han sido Como mis clientes Ya de confianza Que trabajamos a distancia O sea, yo nunca los he visto así Directamente en persona Creo que esa es la primera vez Que nos estamos como Conociendo He trabajado bastante bien Porque siempre hay esa disposición De su parte De que si yo les digo Oye, pues vamos este día A charlar O mira, yo te voy a mandar Estas retroalimentaciones Entonces Tú dime qué te parece Y ya Lo vamos sacando juntos ¿No? El trabajo hasta que al final Queda conforme el cliente Y yo también quedo conforme Con el trabajo que estoy realizando Simón Así es Y pues Otra pregunta que tengo por aquí es ¿Qué es un ¿Qué es un diseñador gráfico? ¿Qué es un diseñador gráfico? Bueno, es Una persona del sector social Mal pagado Que vive de lo poquito Que le pagan No, no es cierto O sea, sí Pero Desde mi punto de vista Un diseñador Un diseñador gráfico Es Un comunicador O es Un puente Entre La idea de un cliente Y el Trabajo que quiere realizar Por ejemplo Hay ocasiones en las que los clientes Me dicen Oye, mira Tengo esta idea A mí me gustaría Hacer una ilustración Para una playera ¿No? Poniendo de ejemplo La ilustración que les hice Para El diseño de rompecráneos El que traes puesto Justo O sea Art Dynasty me dijo Pues mira Yo tengo la idea De hacer una playera Me gustaría que Que tuviera algo que ver Con el concepto De rompecráneos O de Breaking in your mind ¿No? O in your brain No me acuerdo bien Que dice Entonces Te digo Uno como diseñador Tiene que ser muy chismoso También Tiene que gustarte El chisme Investigar acerca de Que más Puedes ofrecerle a tu cliente Que algo textual ¿No? Entonces Es ahí en el que Tú empiezas a recopilar Información De lo que Tú preguntas Y lo que tu cliente Quiere lograr Más lo que ya estudiaste Más tu conocimiento Más lo que viviste Lo tienes que conjuntar En un mensaje visual Y Como es un mensaje visual Y único No es un video Y no es algo Que tú puedes explicar Tiene que estar bien fundamentado Para que la imagen Por sí misma hable ¿No? Entonces Creo que un diseñador Es Un comunicador Es Alguien que debe saber Conjuntar una idea De su cliente Para poder transmitirla En un producto Ya sea impreso O sea un producto audiovisual O lo que sea Y debes de conocer Mucho de todo ¿No? Por ahí decía Un maestro de mi facultad Del que solo sabe de diseño Ni de diseño sabe Entonces Todo el tiempo Tienes que estar Pues Desconectándote un ratito De tu trabajo No sé Irte a ver una película Salir a tomar un café Con tus amigos Irte de fiesta Leer Cosas que también Te permitan a ti Vivir Otras experiencias Y que tú Todo eso Lo puedas llevar A un trabajo Para un cliente Simón Pues muy buena Explicación Ya más estoy aquí Extendiendo Pero pues es que ya La bohemia Está haciendo su efecto Carnal Pero pues como quiera Es lo Lo bueno Que expliques Más o menos También lo que tú Lo que para ti Significa Eso Ser diseñador gráfico Si y es que O sea si son poquitas Las personas Que Que te dicen Ok bueno yo Si te pago Lo que me estás diciendo No Porque son personas Que entienden Lo que costó Trabajar Lo que costó Estudiar Y desafortunadamente Se ha como Malbaratado También por este tipo De personas Que No tienen nada De malo Pero Por decir Agarran un software Porque alguien les enseñó A usarlo Photoshop Illustrator Y hacen lonas O hacen impresos O hacen No sé Las invitaciones Para el bautizo De tal persona Que te repito No tiene nada De malo Pero a veces Se piensa Como que el diseño Es barato Y como que sirve Siempre a la publicidad Aunque No tiene razón De ser Justo por eso Era que Que esta entrevista A mi me Me serviría bastante También para poder explicar Cómo conjuntar El diseño En la escena Del hip hop Simonai Discúlpame Porque viene mi madre Me atreme de comer No te preocupes Simonao Pues si Si la neta Pues si tienes razón Porque Pues si yo he conocido Así Pues aquí en Estados Unidos Gente que Más dice No pira Pues yo te hago una playera O lo que sea Y nada más agarra cosas Como del internet Y hace así Photoshop Y te las pone en una playera Y ella te cobra Hasta 60 dólares Y nada más Por una playera Ah mira Estoy cobrando barato Y si No no es cierto Pero Si güey O sea Es como Como es un Como no es una ciencia Más bien el diseño Es una disciplina Y tiene más que ver Con Con la persona Y con sus valores Y con lo que decida Cómo trabajarle a un cliente Pues es algo que muchas veces Un diseñador queda mal ¿No? Se roba una imagen de internet O plagia O Hace algo que no debería Entonces Eso también Nos tacha A los que intentamos Como hacer Un buen trabajo Y desde ahí Se empieza como A malbaratar el diseño Igual Te iba Te iba a comentar Eh Es todo esto De la ilustración Para diseño Para Hip hop Surgió por un curso Que yo tomé precisamente Con Con Jorge Alderete Él estaba dando un curso Por internet De Carteles de rock Porque Pues digamos que él Bueno aquí en su libro De sonorama Tiene Muchísima Muchísimo trabajo De De cartelismo ¿No? Que él ha hecho Tanto para grupos De De surf Como para este grupo De sonido gallo negro Como para la escena Underground De rock ¿No? En México Incluso Aquí hay uno De Salón Victoria Y Pues la gran mayoría De los que estábamos Tomando ese curso Pues si habíamos pensado Como en Ah no sé A qué grupo de rock Hacerle su cartel ¿No? Pero Justo en ese En ese tiempo Que era Como noviembre Diciembre del año pasado Estaba de gira Este Shohai Y entonces A mí se me ocurrió Dije Ah pues bueno O sea Voy a hacer un cartel Aunque no sea de rock Pero voy a hacer uno De hip hop Porque la verdad Lo que yo he visto En los carteles Es que se limitan ¿No? A poner las letras Cholas O bueno Las góticas A poner La foto del MC A poner Algunas cosas Ahí medio Como en mosaicos ¿No? Como carros O dinero Entonces Como que eso sí Yo sentía que no había Una cultura de cartelismo En el En la escena Del hip hop mexicano O bueno En general ¿No? Yo decidí tomar ese curso Hacer esa propuesta Del diseño De Shohai Si quieres También te paso La imagen Para que puedas Incrustarla En algún pedacito Del video Y estuvo chido De hecho Lo etiqueté Y todo Y si le Lo likeó Ahí la imagen ¿No? Ya me sentía Acá bien verga Dije Ah no mames Shohai Ya le dio El like ¿No? Y después Hice un cartel Para Para Proof Que pues él es un rapero Acá Mexicano También de la escena Under Yo me Bueno Él iba a tener Una firma De autógrafos Por su Nuevo disco Que sacó A la venta Y pues yo Hice el diseño Y así de buena fe Le dije Oye güey Pues mira Te armé este diseño Toma ¿No? Ya le di el cartel Él pues me dio Este autografiado Y todo el pedo Y me regaló Su disco El disco Que estaba él Vendiendo ese día Me lo regaló Bueno me lo cambió Por el cartel Fíjate Entonces Sí güey De hecho Así es como también He adquirido Trabajos Justo hablando De mis clientes Allá de Chicago Todo surgió Porque En Youtube Había un canal Que se llamaba Háblame de Ponch El cual Creo que ya está muerto Porque ya no Ya hasta quitaron Los videos Daniel Alejandro Ya los Los eliminó Él es de El vato ese Allá donde Deyeron DF ¿No? Ajá Sí es acá del DF El buen Dani Y pues tenía Su canal Estaba muy chido No sé si tú Llegaste a verlo Que explicaba Ciertos conceptos De las barras De los dobles sentidos Pero cuando Él empezó A hacer Sus Videos Yo le propuse Hacerle una cortinilla De entrada Le dije Oye güey Estaba muy chido Tu jale Y siento que Una Un empujoncito O sea Algo que tú Puedas ofrecer Como una cortinilla De entrada Va a hacer Que se vea Todavía más chingón ¿No? Más profesional Por ahí Le Le regalé Yo la La cortinilla De entrada 5 o 10 segundos Lo recibió muy bien Me dio las gracias Y Me promocionó En su canal ¿No? En En un video Donde estrenó La cortinilla Pues por ahí Estuvo Haciéndome El La La publicidad Y Como unas Dos semanas Después Me llegan Mensajes ¿No? Al messenger Oye Cotízame Un logotipo Cotízame Tal cosa Y Así fue O sea También A mí me gustaría Dejar claro Que a pesar De que el diseño Si está Deteriorado Y si No se debe De regalar No es tanto Que lo regalen Sino que Sepas Cómo venderlo ¿No? O cómo venderte A lo mejor Tú le das Algo a alguien Pero esa persona Conoce a otros Y esos otros Te buscan a ti Y te dicen Ah mira Yo si te voy a pagar Porque yo quiero Que me hagas Este trabajo Ya aparte ¿No? Y también es mucho De crear contactos Entonces A partir de Que yo le hice Esta cortinilla A Daniel Me llegó Una Una solicitud De Una persona Que tiene una liga Allá en Estados Unidos Que se llama The Match Freestyle Me parece Yo les hice La identidad A ellos A The Match Y ya después Me empezaron A buscar Otras ligas También Prohelium Ares 314 Y me parece Que después Ya fue cuando Di con ustedes Bueno cuando Darío personalmente Me buscó Para realizar el trabajo Y lo demás Como quien dice Ha sido historia Hemos trabajado Conjuntos Por 7 meses Todo chingón Prácticamente Pues somos amigos Aunque te digo Es cagado Que pues toda esta relación Es como De Chicago A México Pero Trabajamos bastante bien Sí Pues eso sí Y mucha conexión Y pues también Tú sabes Que uno se conoce así Pues por medio De otras gentes Y pues eso es lo chido También De que uno Se apoya Entre uno mismo Exacto 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 Aquí tengo otra pregunta Este ¿Qué es lo que más Te agrada diseñar? Lo que más me agrada diseñar? Yo creo que Últimamente Lo que más me gusta diseñar Son identidades visuales Todo lo que tiene que ver Con creación de logotipo De ambigramas O Isologos Y magologos Perdón Todo eso Me gusta bastante Porque Pues digamos Es una labor que Me sirve Para Conjuntar ideas Abstraerlas todas Y reflejarlo En un pequeño Pedazo De dibujo Que además No es fácil Porque tiene que ser Un dibujo Que tú puedas escalar Es como también Yo luego les digo A mis clientes O sea Si está chida tu idea Está padre que quieras Que tenga No sé Un caballo Con alas Y que además Tenga fuego Y que además Letras Y que también Tenga elementos químicos Pero Eso si tú lo llevas A una escala De un centímetro Por un centímetro O lo ves reflejado O lo ves reflejado En tu foto De perfil De Instagram O de Messenger Se va a perder Impreso Ni se diga Se va a emplastar Porque son cosas Que tienen que Trabajarse Como Muy Días traídas Entonces Por ejemplo Ahorita estoy trabajando Con este Gilbert Height Que es un beatmaker mexicano Igual O sea Yo aquí En mi libro De bocetos Siempre Llevo todo Al boceto Primero Antes de digitalizarlo Entonces por aquí Por ejemplo Un chingo de ideas También Ideas incluso Que a lo mejor Yo sé que no voy a hacer Pero que no se queden En la mente Que estén siempre En una hoja Y guardadas por ahí Por si acaso Vuelvo a ocupar algo Por ejemplo A mi me había gustado Mucho este diseño Que es como la cabeza De un transformer O un pedo así Pero Al final Él optó Por quedarse Con algo Más Sencillo El cual es Un MPC Y las Iniciales GH También ahorita Estoy trabajando El logotipo De Creativity Recordings Y Ahí si es más O sea Con Gilbert Fue más como Mi libre interpretación O sea Él me dijo Nada más Pues mira Yo tengo estas ideas Quiero que metas Un NPC Y ya Pero Con Creativity Recordings Si fue una búsqueda Un poquito más Más pesada Porque querían Meter Un átomo Querían meter También una cadena De ADN Y entonces Al final Acabaron Habiendo estas dos propuestas Ahorita estoy trabajando Esta La de abajo Y Te digo Yo creo que es lo que más me gusta hacer Aunque también En mis Cuando tengo Ratos libres Y cuando tengo El full de inspiración Me gustan hacer otro tipo de cosas Más grandes Carteles O ilustraciones Que lleven más color Sobre todo Me gusta mucho El cartoon Los tunes Me gustan bastante La caricatura Como de los años 30 Como Popeye O Mickey Mouse Me agrada bastante Este tipo De cartoons Otra pregunta es Si nos puedes platicar En qué se enlaza Tu trabajo Con el hip hop Ok Mi trabajo Y el hip hop Llegaron a enlazarse Pues primero Por la música Me agrada el hip hop Desde El punto de vista Que es Una cultura Under Por así llamarlo Como tú sabes En el momento histórico En el que surgió Había Desafortunadamente Todavía sigue habiendo Mucho racismo Y entonces Se relegó Como a una Música baja O a una Música También incluso De protesta Y entonces A mí desde ahí Me interesó Retomarlo Te digo Por ejemplo Con la cortinilla Que yo le hice A Daniel Y todo Yo sentía Que su canal Estaba bien Estaba super chido Lo que estaba Subiendo y publicando Pero si Debía tener un plus Porque si tú también Le ofreces A la gente Algo más Que solamente Un video O con una imagen Retomada De internet Estás ofreciendo Calidad Estás dejando En claro Que tu canal Es único Que tiene identidad Y creo que también Por ahí va la parte Del hip hop De no ser tan marginal De De que No solamente La gráfica Se queda En letras góticas Y en el Típico diseño De El rapero Malandro Tatuado Sino que Hay una exploración Más allá De De la cultura Entonces Yo creo que Si por ejemplo Doctor Alderete U otros diseñadores Se han dedicado A ilustrar Música Que también es Underground Como el punk O como el rock Nacional ¿Por qué no Hacer lo mismo Con el hip hop ¿No? ¿Por qué no Empezar a Hacer cosas En serio A que tú mismo Des una imagen De Proyectes Que tu música Tiene algo más Que aportar Y A dejar en claro Que ya No es una música Del gueto Ni es una música De malandros Exclusivamente ¿No? Es una música Universal Que tiene clase Que tiene un mensaje Y más que eso También tiene Algo que transmitir Ok Este La siguiente es Este Si nos puedes hablar De tu mejor proyecto Que Bueno que para ti Sería el mejor proyecto Que hayas tenido Hasta Hasta ahora El mejor proyecto Que he tenido Hasta ahora Creo que Justo por lo que Yo quería hacer Que era lo que Te comentaba Del arte de un disco Hace como Dos meses Empezamos a trabajar Este Art Dynasty Y yo El Arte De Su disco Que me parece Que todavía No hay como Mucha información Al respecto Pero Si ya Le trabajé La portada Estamos trabajando También la Contraportada Y Algunos interiores Entonces Creo que Por la parte De lo que yo Quería estudiar De lo que quería Desarrollar Ese ha sido Como el mejor Proyecto que he tenido También Porque ha sido Bastante extenso Ahí si He tenido que Investigar También un chingo De De una cultura A la que Él quería Como enfocarse Para hacer Su Su disco Entonces Tuve que jugar Muchísimo Con Con conceptos Con Cosas de la cultura Y Si ha estado Ha estado Largo Ese proyecto Pero Creo que Es el que El mejor Proyecto que he tenido Hasta el momento Ok Pues vamos a esperar El disco Para Checar El Diseño Que le hiciste Allí A Dynasty Y por muy Próximamente Vas a sacar También Tu disco Ahí Con Diseños De Brook Exacto Este La siguiente Pregunta Es Tu ¿Cuáles Dirías Que son Tus puntos Más Fuertes Que tienes Para Diseñar Yo Creo Que Son La Comunicación Con Mi Cliente Eso Es Algo Que Que No Dejo Pasar Si Hay Algo En Lo Que Yo Tengo Duda O En Lo Trato De Que Siempre Haya Una Buena Comunicación Entre Lo Que Yo Estoy Haciendo Y Lo Que Él También Está Haciendo Hay Ocasiones En Las Que Suceden Cosas Que No Están Bajo Tu Control Más Como Freelance Por Ejemplo Que Llegues A Enfermarte Que Llegues A Bueno Enfermarte Todo Se Enferma Pero Como Freelance Digamos Que No Tienes Algún Seguro No Tienes Algo Que Te Asegure O Que Esos Días Te Van A Pagar Si Tú Chambeas O No Eso Ya Es Como Por Tu Cuenta Igual Vacaciones Si Tú Quieres Tener O No Es Por Tu Cuenta Pero Dependiendo De Eso Es Si vas A Tener Clientes O Si No Vas A Tener Nada De Te Parece Si A Lo Mejor Dejamos Para La Siguiente Semana Esta Llamada Que Teníamos Ese Creo Que Es Un Punto Fuerte Otro También Que Te Digo Y También Se Lo He Dicho Tanto A Dynasty Como A Ti También Te He Comentado No Me Mínimo Una Justificación Del Por Que Lo Estoy Haciendo O El Por Que Se Me O Tal Forma Tal Idea Tal Color Entonces Me Gusta Investigar Bastante Cuando Estoy Empezando Un Proyecto Y Dejarle Claro Al Cliente Ah Pues Mira A lo Mejor En Esta Portada Estos Símbolos Significan Tal Cosa Porque Te Acuerdas Que Tú Me Platicaste De Que Querías Que Tu Disco Se Refiriera A La Cultura Egipcia Ah Pues Bueno Estos Símbolos Son Los Poderes De Rano O Cosas Así Entonces A lo Mejor Luego Si Hay Como Como Dudas Por Parte Del Cliente Porque Obviamente Sabemos Que No Todos Van A Captar Lo Que Está Implícito En El Disco Pero Yo Sé Que Cuando Una Persona Lo Descubre Dice Ah No Mames Metieron Esto Por Tal Referencia O Por Tal Cosa Entonces Eso Es Lo Que A Mi Me Gusta Hacer Y Eso Es Lo Que Yo Veo Como Uno De Mis Puntos Fuertes Y Pues Ahí Viene La La Pregunta Que Como Quien Dice Sigue De Esa Respuesta Porque Es ¿Qué Haces Cuando Un Cliente No Está Satisfecho Con Tu Trabajo Ah Pues Nos Agarramos A Puñetazos Y El Último En Quedar Vivo Ya Le Paga Al Otro No No Es Cierto No Este Cuando Un Cliente No Estás Satisfecho Por Lo Regular Intento Que Primero Me Diga Por Qué No O Sea Qué Fue Lo Que No Te Lo Que No Te Gustó Qué Fue Lo Que Quisieras Cambiar O Ya Lo Vamos Como Negociando Si Son Cosas Que Yo Desde Le Complicó Digo Se Le Olvidó Decirme Pues Si Le Digo Oye Mira Desde Un Inicio Habíamos Quedado En Esto Entonces Pues Procura Ya Decirme Bien Qué Es Lo Que Quieres Porque A mí También Diseñar Me Cuesta Hay Veces Bueno Ahorita Yo Aparte De Lo Escribir Investigar Darle Ciertas Correcciones A Lo Que Me Mandan Y El Diseño Aunque Me Gusta Mucho Pues Si Me Roba Dos O Tres Horas Del Día No Así Sea Una Corrección Muy Leve Me Quita Ese Tiempo Entonces Si Desde Un Principio Podemos Tener Como Claras Las Ideas Para A mí Mejor Si Ya De Plano Es Un Cliente De Estos Clientes Chinches Que Intentan Como Chuparte La Sangre O Ver Que Te Pueden Quitar Que De Esos Casi No Hay Verdad Casi Casi No Existe Pues Ahí Si Ya Es Como Mira Yo Llegué Hasta Esto Y Es Lo Quien Pueda Ir Libremente Por La Vida No Pues Está Bien Porque Porque Si Hay Unos Que No Se Si Tú También Apliques La De La De Tres Veces Y Ya Y Ya Luego Te Vuelvo A Cobrar Tres Veces Y Ya No No Le He Aplicado Como Es De Este Si Un Cliente Te Diga Pues Corrígeme Otra Vez Mi Diseño Y Ya Se Lo Corrigen Y Ya Luego Otra Vez Te Lo Vuelve A Decir Y Ya Le Entonces Pues Ahí También Como Que Le Van Midiendo En Los Cambios Que Ellos Piden Afortunadamente Solo He Tenido Como Uno O Dos Clientes Por Ahí Que Si Han Tratado De Sacarle Ventaja Pero Yo Al Menos Con Ustedes Con Pueblo De La H No He Tenido Esos Problemas La Verdad Es Que Son Clientes Y Personas Muy Confiables Pues Muchas Gracias Y Ya Saben Y Pues Última Pregunta Que Tengo Aquí Es En Que Proyecto Estás Involucrado Ahorita En La Actualidad Y Que Proyectos Tienes Por Venir Bueno Actualmente Como Te Mostraba Hace Rato Estoy Trabajando Una Identidad Visual Para Gilbert Hyde Estamos Trabajando Eso Estoy Trabajando La Identidad De Creativity Recordings Y De Proyectos A Futuro A mi Me Gustaría Lanzar Productos Algunas Playeras Algunos Impresos Serigrafías Cosas Que yo Pueda Como Vender Para Que sean Un Extra Aparte Del Diseño Freelance Que hago Porque Te digo También Me gusta Muchísimo El diseño De Personajes Me gusta El Cartoon O Me gusta También Me gusta Mucho Diseñar Estos Como Parches O Batches En inglés Creo que se llaman Y Quisiera Ver eso Reflejado En una Camiseta O en una Playera Entonces Me gustaría Poder hacer eso Ya sea para Lo que resta De este año O el siguiente Poder arrancar Con una línea Propia De playeras Y De Productos Y Pues Entonces Si alguien Te quiere Contactar O algo Este Que te Llame Por teléfono Que te busque En redes sociales O como Que se contacte Como contigo Pues Si son Clientes Del Extranjero De Familia De provincia Como dice Chabelo Pueden Encontrarme En Facebook Como Brukenriques Ya sea Que me manden Un inbox A la página De Personaje Público O A mi Facebook Personal También Pueden Mandarme Un Mensaje Directo Por Instagram Que es Donde Usualmente Estoy Muy Activo Y Pues Yo ya Les estaré Contestando A la brevedad También Si les Sirve De otra Manera Que creo Que ya Nadie Ocupa El correo Electrónico Es Brukenriques Punto Juan Arroba Gmail Punto Com Yo creo Que yo también Te dejo Esto Para que lo Puedas Agregar Al final En la Descripción O En el Video Y Yo estaré Muy feliz De llevar a cabo Sus proyectos Si es de Hip Hop Pues que mejor Y si no es de Hip Hop Si es de Otro tema Si tienen A lo mejor Algún negocio En emprendimiento O algo Que ustedes Quieren lanzar Con mucho gusto Puedo también Asesorarlos Entonces Pues Llamen Y ya que estamos aquí Y que posee este canal De Hip Hop Y te gusta el Hip Hop ¿Cuál es tu Grupo de Hip Hop Favorito? El Pueblo de la H Nah A huevo Aparte del Pueblo de la H Fíjate que Últimamente He estado Escuchando mucho A Violadores del Verso Ya tiene Bastante Que los Escuchen Pero Últimamente Estuve Escuchando Por ahí Su Última Función De Shohai O el De Casey Me parece Que es el Círculo El último Que sacó Y también Estuve Escuchando A SFDK Su último Álbum El Redención Es muy bueno La verdad es que Tiene colaboraciones Muy chidas Tiene un Toque muy Español Y Si yo creo que Esos serían como Los grupos Que más he estado Escuchando Últimamente Y uno Que sea Underground Para Poner una Para poner Canciones Aquí en el video Uno que sea Under Bueno El Buen Proof No se que Tan under Ya sea Porque ya tiene Rato que Que ha subido Como en el nivel Mexicano Pero Bueno Tiene una colaboración Con Farus Fit La canción Se llama Nocivos Ok Entonces Para poner Al principio De la Entrevista Para que la chequen Pues Es que Siempre hago Las Las entradas Con Con la música Del artista ¿Verdad? Pero como Tú tienes también Música ¿Tú haces música? Pues no No hago música Intenté hace Como tres años Por ahí Hacer unos Pequeños Bits Y escribir Unas Liriquillas Pero No Creo que Creo que Me entiendo Mejor Reflejando Las cosas En dibujo Que Escribiéndolas Entonces Disfruto Mucho De la música La aprecio Bastante Pero No me he Dedicado Ni he Ondado En En Hacerla Pero Andas En ese Círculo De Igual Ahorita Que me Comentas Lo de Las canciones Y eso Bueno También Chequen La canción De De Pueblo De la H La de Hablando Claro A esa También Le diseñamos La portada Que tienen En Youtube Creo que Esa canción Es de mis Favoritas También Junto con La de Art Dynasty Y la de Ninja Skills Pues Si quieres Te pongo Un pedazo De una De esas Para que No tenga Copyright Si Si puedes Ponerla De Hablando Claro En el Principio Y ya Como siempre Pongo Como pedazos De 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 Video De donde Están cantando Pues entonces En este En este Caso Voy a Poner Pues ya Tiene Un pedazo De La De la Imagen Del diseño Que hiciste Para la Imagen Entonces Si me Puedes Mandar Diseños Tuyos Que quieras Incluir En la Entrada Claro Para que Vayan Como en Fotos Y También Fotos Tuyas Si quieres Videos El Pack No Ya de Una V Si tienes Videos Así Como cuando Estás Diseñando No Se Algo Así En Eventos O No Se Algo Ok Si Yo Ahorita Investigo Por Ahí En Lo Que Tengo Guardado Y Ya Yo Te Envió Algo Chino Ok Entonces Ya Ahora Si Ya Nos Vamos A Pedir Algo Que Quieras Agregar Bueno Si Ustedes Están Estudiando Artes O Si Les Estudiar 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 Artes O Diseño Recuerden Que No Todo Está Regido Por El Dinero Sobre Todo En Estas Carreras Lo Importante Es Saber Relacionarse Entonces Si Los Invitan A Alguna Fiesta Si Sus Amigos Los Invitan A No Se Un Concierto O Los Invitan A Un Backstage De Algún Grupo O Algún Bar Donde Toquen Bandas Siempre Vayan Con La Intención De Hacer El Contacto Aunque No Vayan A Vender Aunque No Vayan A Ofrecer Algo En El Momento Siempre Lleguen Con La Intención De Conocer A La Gente Porque Nunca Saben Esa Gente Cuando Los Puede Enlazar Entonces Crean Esos Vínculos Y También Pues Crean En Ustedes En Su Trabajo Si Bien En México Hay Muchísimos Diseñadores Muy Buenos Siento Que Están Desperdiciando Su Talento Empleándose Para Otras Personas O Trabajando En Grandes Corporaciones Transnacionales Haciendo Diseño Mal Pagado Aparte Así Que Procuren Hacer Lo Que Ustedes Les Llena Y Procuren Siempre Dar Lo Mejor Porque Clientes Buenos Y Malos Va Haber En Todas Partes Pero Diseñadores Eso Tiene Que Simón Ya saben Ahí está El consejo De mi compa Brooke Enríquez Y Pues Esto Fue Entrevistas Under En Rap Under Channel Yo soy El Chino Doble H Siganme En Instagram Sigan A Mr. Chapin También Y a Rap Under Channel El Pueblo Del H También Sigan A Mi Compa Brooke Enríquez Aquí Están Todas Las Redes Sociales En La Descripción Del Video Y Nos Vemos En La Próxima Y Nos Vemos Brooke Nos Vemos Amigo Muchísimas Gracias Por la Invitación Gracias Por Aceptar La Invitación Y Pues Ya Luego A ver Cuando Hacemos Otra Pero Ya En Persona Me Parece Bien Simón Ya sabes Entonces Ahí Estamos Y Para La Próxima Bye Bye